Y no te vas a soltar y no te vas a robar conmigo, no te vas. Ay, pégate más, pégate un poquito más. Tú que vas, ay, pégate más, pégate un poquito más. Y no te vas a soltar y no te vas a soltar y no te vas a robar conmigo, tú que vas. Ay, pégate más, pégate más, pégate más, pégate más. Ay, pégate más, pégate más, pégate más. Ay, pégate más, pégate más. Ay, pégate más. Ay, pégate más. Ay, pégate más. Y no te vas a soltar y no te vas a soltar y no te vas a robar conmigo, tú que vas. Ay, pégate más. Ay, pégate más. Ay, pégate más. Ay, pégate más. Y no te vas a robar conmigo, tú que vas. Ay, pégate más. Y yo soy tu mariano, eres de puta mía Y estoy seguro que conmigo me la voy a llevar Que tú también te vuelves de roja cuando eras conmigo Yo lo sé, que tú también tienes el control cuando bailamos conmigo Ronald Rich, la Real Melodía, dale que yo te voy a robar y no te voy a sueltar y no te voy a robar ay, cuédate 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 más ay, cuédate 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 más ya lo usaban, gente, activo